Hola, 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 estamos ahí, estamos ahí, el viajar es un placer, que nos puede suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear, vamos del paseo, chin, 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 en un auto feo, chin, 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 pero no me importa, chin, 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 porque llevo tortao. Vamos a las vacaciones los niños, felicidad niños, están plenas vacaciones todos los niños, todos los niños, felicidades. ¿Sale redondita sin el colega? Sí, sí, sin piano suena como más limpio. ¡Ay, qué malo! Cómo se extraña a ti, chin. Lo está mirando, ¿eh? Lo está mirando. Arriba, Martincito, arriba, Martincito. Hoy tenemos la consigna, el tema de hoy, la final, Argentina-Brasil. La, 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 la. Qué ruido, no, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. ¿Y por qué? ¿Por qué nincha Montero? Por Brasil, dijo. En realidad, me gusta más Argentina, yo simpatizo con Argentina, pero no quiero que nos empaten en las 15 Copas Américas. Entonces, que gane Brasil, que lleva ocho nada más. Bien. Y que no gane Chile nada, por supuesto, ¿no? Que no gane Chile nada después. ¿Y qué diría Lugano? ¿Por qué no? Bien, Chimanchi, Brasil, ¿no? ¿Por qué esa cosa que ahora lo tenemos como enemigo a Chile? No entiendo por qué. A Chile. Y bueno, por aquel polémico partido donde quedamos todos en la décima. Por el dedo de Jara, y porque son medio desagrandados. Entonces, es la verdad. Ellos siempre se agrandan antes de los campeonatos. Y eso a nosotros no nos gusta. Aunque últimamente, viste que dicen Uruguay es humilde, siempre perfil bajo. Al final decimos tanto que somos humildes, que estamos perdiendo la humildad. Porque el que dice mucho que es humilde, al final no es humilde. El que es humilde no dice nada. ¿Cuánto pensábamos que íbamos a ganarle a Perú y ya estaban sacando pasaje para ir a... Y ya hablaban de... No hablaban de Perú, hablaban del próximo partido. Claro, ya estaba ganado. Entonces, eso no es lo que somos nosotros. Estamos perdiendo. Perdiendo, humilde soy yo, que siempre estoy con la mirada abajo. Y que nunca lo dice. Y que nunca lo dice, que soy humilde. Porque no está diciendo tengo un Augie, tengo un Augie. No. Hablando de humildad. ¿Quiénes fueron los famosos que... Porque siguen los ecos de las elecciones. Vieron que ya pasaron, pero hay muchas cosas que se sigue comentando. ¿Quiénes fueron los famosos que concurrieron a las urnas? ¿Quiénes? Dice que no fueron muchos porque el día, como no era obligatorio, muchos mediátricos decidieron cumplir, algunos sí, otros no, con el nivel cívico. Acaba un repaso. Diego González, que votó en el barrio de Canaguada. Andy Vila, Petinati, Coco Echagüe, que votó en el Prado. Y Cuca, que votó en Positos. Montelongo, que votó en Carrasco, Lautenis. Su barrio natal. Y luego de descender de su Audi, nos dijo, viva la democracia. Lucía Brocal, votó en Belvedere. ¡Ah, qué te raja vos! O sea que yo le vi pinta de tablado del Liverpool. O sea que yo le vi... A mí que el chorizo le chorreaba por acá. No era yo. En Belvedere, yo no te puedo creer. Bueno. Frente Amplio está alerta por baja votación. Porque en general, claro, los blancos votaron más que el frente. Pero en todas las internas siempre votaban más los blancos que el franco. Eso pasó lo mismo. La vez pasada fue igual. Por eso. Después las elecciones se ponen en la fila. Y además, según los politólogos, el efecto Sartor hizo que mucha gente fuera a votar a la calle Pou. A la calle Pou para asegurarse la jugada. Exacto. Exacto. Y pero Martínez ya comenzó con la gira para elegir la vicepresidenta. Bueno, se reunió con Vázquez y con Mujica. Vázquez le dijo Felicitaciones y mucha energía para todos los que... El Pepe le dijo, pues fue lo del Pepe. Vamos arriba, pelado. No te fumo. Pero a Carolina tampoco la fumo mucho y sin embargo la apoyé. Viste que no era una cosa que la apoyaba mucho, ¿no? Sí, sí, una cosa media. La apoyaba y decía, ah, esta mina es un trator. Bueno. Trator, me dice, amigo. Bueno, también se reunirá, Martínez se va a reunir con Lustenberg, que suena como posible vicepresidente. Para mí está ahí la fórmula. ¿Te acordás la de Lustenberg, Pato? No es conocida la Lustenberg. No, con esta fórmula de frente rompe todo. No, pero... Sí, Lustenberg. ¿Quién es Lustenberg, eh? ¿Sabés qué me suena a Erlich? Me suena. Me suena como que viene con un tubo ensayo o algo así, que no entiende nada. Es de la salud pública. Ah, es de la salud pública. Sí, porque es una doctora. Es doctora. Es doctora, es ex subsecretaria de Ministerio de Salud Pública. No sabía, no sabía quién era. Dice que Daisy cualquiera de las cosas le va a dar unos consejos. Bueno, Sanguinetti puede ser un gran consejero, dice Talvi, pero no tiene por qué ser vicepresidente. Ah, ya lo borró de una, le hizo... Bueno, si no me quiere como vicepresidente, que me lo diga en la ceja, pero que no ande engostándole a las demás personas, ¿eh? Que me lo diga y que no ande diciendo tanto Gregorio para decir Gregorio. ¿Y Talvi qué le dijo? Talvi si dice Gregorio a cada rato. Manini, Manini, Manini. Me equivoqué. Talvi le dijo, bueno, vamos arriba, ceja. José González Queiro, ¿quién es? El precandidato colorado que obtuvo solo tres votos. Ay, por... Vos, vas a estar lindo en la reunión familiar del domingo, ¿no? No lo voté ni la familia. Claro, en la mesa familiar. Vos no me votaste. Alguien de ustedes no me votó, porque acá somos nueve. Al hijo en penitencia, al hijo en penitencia. Claro, nueve sentados y tres platos en la mesa. Votaron hasta manejo. Qué cosita. Bueno, fue el último que se anotó. Lo hizo cuando cerraba ya el plazo de registrar la lista de votación. Queiro, que es relojero. Es relojero salteño. Es un relojero salteño. Contó que tuvo poco tiempo para repartir sus listas. Qué raro, justo el relojero tuvo poco tiempo. Yo no puedo creer. Igual tuvo sus 15 minutos. Él se tenía fe para segundo, aunque tampoco iba a mover la aguja. Pero va a seguir trabajando. Le queda mucha cuerda. ¡Ay, güey! ¡Excelente! Chiste relojero. Es todo por rubro acá, ¿viste? Danos gastronómicos, relojero. Cadena de Vivir Sin Miedo ya tiene fecha. Bien. Bien, Larrañaga. El prosecretario de Presidencia, Andrés Roballo, confirmó que se ofreció al senador Jorge Larrañaga una cadena nacional de radio y televisión para el 16 de julio. ¡Bien! Era inaceptable que me querían ningunear. Ahora sí, ya que me hacinaron el mismo día que el maracanazo, voy a hacer lo mismo que hizo Guilla. Les voy a ganar desbordando por la derecha. Muy bueno. La cerveza es más eficaz que el paracetamol para aliviar el dolor según un estudio. No, a cualquiera. Esos estudios. No se los saca. Viste, después lo critican al pato. El pato estaba dolorido, vos. El pato tiene dolor crónico, vos. Claro. Eh, escúchame una cosa. Dígame qué siento el pato. Ahora cuando venga Marta, mi señora. Ay, no, hoy me duele la cabeza. Le doy un séptimo regimiento, una caña con bermú le doy. Claro. A ver si te sigue doliendo, mamá, le digo. Descubrimos una fuerte evidencia de que el alcohol puede ser comparado con los opioides. Mirá que palabra te encajo. Que actúan en el sistema nervioso para liberar el dolor. Como la codeína. Su efecto es más poderoso que el paracetamol. Dios mío. Vos sabés que a mí, yo lo comprobé. A mí me dolía la espalda ayer, pato. Me tomé una dama, Juana, de vino. No sé si me alivió, pero me olvidé que tenía espalda. Felices vacaciones, niño. Qué maravilla. Muy bien. Bueno, ahí estaba. Las noticias de Monterongo. Las cosas que pasan en el mundo a nivel mundial.